Y vamos a seguir tirándolita a mi tumba, pero con las drogas y la vencer Caicen de semana y conmigo no acaba, sobran las cervezas, me siguen las damas Si llega el domingo a mi me da lo mismo, de todas maneras vivo amanecido Que toquen corridos, que suene la banda, como hoy es costumbre, sigo en la parranda Cazando dinero y echando relajo, aquel que se duerme del carro lo bajo El viernes empieza con la borrachera, sábado y domingo está buena la pena Cuando llega el lunes yo nunca me rajo, dicen que ya es martes ni cuenta me he dado Mi alcohol es tranquilo, no más como ganas, jueves me relajo al lado de una dama Cuando llegue el viernes ni quien me detenga, porque ya estoy listo pa' otra borrachera Y vamos a tirar party con mis compas los reales y todos mis castilleros ¡Tierra! Caicen de semana y conmigo no acaba, sobran las cervezas, me siguen las damas Si llega el domingo a mi me da lo mismo, de todas maneras vivo amanecido Que toquen corridos, que suene la banda, como hoy es costumbre, sigo en la parranda Cazando dinero y echando relajo, aquel que se duerme del carro lo bajo El viernes empieza con la borrachera, sábado y domingo está buena la pena Cuando llega el lunes yo nunca me rajo, dicen que ya es martes ni cuenta me he dado Miércoles tranquilo, no más como ganas, jueves me relajo al lado de una dama Cuando llegue el viernes ni quien me detenga, porque ya estoy listo pa' otra borrachera ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!